Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Te estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Que estamos claros Que estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Te estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh, pero incuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tienes que acá J-Pavime Niki, 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 jam La industria es J-Valve No hablar mucho Date a pinta Siga rompiendo J-Valve Tienes que acá Tienes que acá Ay ta Bien Cá Tienes que acá Tienes que acá temporal compris En Ь